A donde quiera que voy, me acuerdo de ti Por donde quiera que estoy, te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pensando está Que estrella te alumbrará Tu camino, huevo o malo Que boca borrada está Los besos que yo pedí Corazóncito tirano Corazóncito tirano A donde quiera que voy, me acuerdo de ti Mi alma se muere sin ver Junto a tu alma El sol sin luz El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Que tierra pensando está Que estrella te alumbrará Tu camino, huevo o malo Que boca borrada está Los besos que yo pedí Corazóncito tirano 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 Corazóncito tirano